El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que Dios me lo bendiga, mija. ¿Cómo han estado? ¿Bien o más? ¿Cómo me les ha ido? Bien o más, muchas gracias. Y qué milagro por acá. Bien, por aquí, ven, viniendo a darnos una vueltica. Hola, guaguitas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Dios me los bendiga. ¿Cómo han estado? A ver, ¿qué se cuentan? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo están, tía? ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien o más? ¿Qué se cuentan? A ver, ¿qué han hecho? ¿Qué ya están las papas? ¿Cómo han estado? ¿Se han estado bien por estos tiempos? No, pues gracias a Dios, sí. Pues extrañando a la compañera, ¿no? ¿Qué más toca aguantarse? Ya que se fue la mamá, pues sí, yo sí, francamente, para mí se ha sido mucho, mucha ausencia de ella. Y anoche estuvo, toda la noche conmigo, pero ella estaba de, como se dice, de duelo, con su ruana negra y estábamos viendo nosotros al colegio, que había una fiesta. Entonces, pero ella no me dice nada a mí, sino que estamos juntos allí, o con mi papá. Entonces, yo me desperté como a las seis de la mañana y yo tanteaba la cama, pero no había nadie, estaba solo. Pero nunca pensé, pues, de que iba a venir a Aldemar. Como les digo, pues, gracias la visita, por lo menos ahorita. Pues sí, recién vinimos de acá arriba, le pagamos la misita, porque ella siempre estos quince días me ha estado diciendo de que necesita una misa, pero que donde esté yo solo. Entonces, mire, pagamos la misita acá donde las, donde las hermanas. Y de ahí, pues, como me quedó un tiempito, dije, volveme un ratico a visitarlos antes de, antes de irme. Y más que todo, pues, era como para charlar, pues, ¿no? Como antes hacíamos con mi papá, con mi papá aquí, mire, y por eso me acordaba que este era siempre el puesto mío, ¿no? Que en el, donde me dormía con los cuadernos. A ver, compañero, el suyo. Colimba. ¿El suyo, compañero? Pazpur. ¿El suyo, compañera? Guasialpú. Guad. ¿No? Hermano. Sí, oro. Al. El plural de los otros, ¿no? Hermanos del oro. Listo, vamos con nuestra compañerísima. A ver, ¿qué nombre tiene? Cumbal. Cumbal. Mire, ¿qué es Cumbal para ustedes? El volcán. Pero también es el municipio, ¿no es cierto? Pero además también es el resguardo, mire. Tres elementos, ¿no es cierto? Pero Cumbal, ¿qué quiere decir Cumbal? Techo. El Al se lo utiliza para formar algo superior, más grande. Entonces se dice, ¿qué? Cumbal, el gran techo, el techo inmenso. Cuando uno sale a la academia, a hacer estos estudios, a uno le preguntan, como pueblo indígena, que dónde está la lengua. Eso es lo primero, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, uno viene y lo primero que encuentra, digamos, los quichuismos, que encuentra en toda parte. Entonces, a partir de ahí, traté de aprender un poco sobre el quichu. Pero la verdad no me llamó la atención. La sangre tira, dice, y a mí no me tiró, digamos, aprender el quichu. Pero ya cuando la Academia Narayanse de Historia, su merced, lanzan la primera investigación y escriben las taponinas de la lengua de los pastos, Entonces, eso a mí me atrajo como amor a la primera vista. En esa parte, pues, profesor Aldemar, aquí tenemos el petrolífero de los machines, en donde están dos monos, están dos pumas, está un sol, está una cacica y está un cacique en esto. Esto fue como una especie de puente hasta la zona del Pacífico. Entonces, esa es una de las cosas, digamos, que se puede venir a decir, de que por eso los pastos los pintaron los machines, que significa mono, o lugar de los monos, tanto en la piedra como en la cerámica. No, sí, o sea, esto es lo mágico y lo maravilloso que tienen las tierras de los Andes, ¿no? Porque todo es una condición de magia, ¿no? Porque nuestra lengua también guarda, ¿qué? Esa magia, esa condición especial, que hace también de que se abstraiga la condición de la naturaleza y podamos crear nuestros códigos simbólicos desde nuestra lengua. Calca, Cancagua. Calca, Cancagua. Se cuenta que siempre nos ha gustado lo que me enseñaba mi papacito que en paz descanse, pues se decía, mire, que los indios debemos de valorar lo nuestro, que los indios debemos sentirnos orgullosos de tener esos apellidos, decía mi papá. No, por eso, mire, hemos venido entendiendo, investigando y encontrando como esa huella ancestral de lo que fue nuestra lengua antigua, que fue el pasto, ¿no? Mire, por lo menos ese apellido de bonito, Tepú, se notó Té, sol, Pud, volcán, montaña, montaña del sol, ¿no? No, guachá, como decir el hermano que tiene riqueza, el hermano poderoso, ¿no? Cuayal, cuay, agua, yal, casa, ¿no? Casa del agua, pero en pocas palabras, mire, es como decir el arroyo, mire, y esto es bonito, ¿no? Al menos, vea, para nuestros niños que siempre están ahí, pues los guaguas son muy curiosos y entonces, mire, hay cosas bonitas que uno puede aprender, ¿no? Por eso nosotros a esto, cuando hablamos y llevamos la palabra, la hacemos andar, la hacemos caminar dentro del territorio, dentro del fogón, en las mingas, en las fainas, pues, mire, lo importante siempre es acordarse. Gracias. ¡Gracias! Bueno, compañeritos, vamos a tomarnos un alguito para coger la fuerza de este día que hemos venido. Entonces, profe. Sírvase. Yo le pague. Aquí hay quesito también. ¿Te acuerdas, Aldemar, que en este lugar venimos a sembrar esta fiesta del Inti Raimi, aunque nos excomulgaron, no? Ah, verdad, cierto. ¿No era que decían que éramos herejes? ¿Qué es ser hereje? Ser hereje quiere decir aquella persona o personas que están en contra de los preceptos y los valores que ha enseñado la Iglesia Católica. Y cuando suceden estas cosas, ¿qué hace la Iglesia? Lo excomulga. Porque supuestamente nosotros estábamos promulgando la enseñanza de cosas profanas, como las fiestas andinas, las fiestas al sol, la fiesta a la luna. Aquí venimos nosotros a sembrar, hace 15 años, una de las puntas de la fiesta. Porque aquí tenemos este río sagrado que atraviesa nuestro territorio, que es el cordón umilical del territorio de la Nación Pasto, ¿no? El Pastarán. Amén. 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 Buenos días, Taita Reberto, ¿cómo me le ha ido? Hola, ¿cómo está, profe? Ya estamos por aquí llegando. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo me le ha ido, Taita? Mucho gusto. Aquí estamos, vea, queriendo esperar a la gentecita, a ver, quizás ya vaya llegando, para comenzar nuestro pequeño taller ahí, en relación con lo que estamos haciendo, que es la lengua madre, la lengua materna, la que nos dejó dando como ese hilo de inicio, el Taita Ramiro Muñoz. Ahí dentro del territorio, ahí está todo, profe, porque ahí en sí está todo, ahí está todo, porque sin territorio no se vale nada, no se tendría nada. Se tiene todo, se recupera la lengua, se recupera las costumbres, se recupera la ley, la organización, entre todo, la organización, que esa es la que manda, porque si no hay organización, no hay nada. La organización, las leyes, todas se parecen y están ahí dentro del territorio. La organización, las leyes, todas se recuperan las costumbres, 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 Estamos recorriendo todos estos sitios importantes para refrescar esa memoria en torno a esa lengua importante que nos identifica. Y hoy pues hemos venido a hacer caminar la palabra en este hermoso territorio. En este recorrido que hemos estado y en este constante acercamiento, sobre todo con nuestras taitas y mamas y sobre todo con eso de ir a los mayores, a las mayoras a escuchar, me he encontrado con muchas sorpresas y más aún en esto del rescate de nuestra lengua pasto ha sido no solamente como algo llamativo para mí como juventud, sino que ha sido como algo, un reto, ¿no? Porque, como dicen ustedes, prácticamente la lengua nuestra está ahí, está ahí en nuestras piedras, en nuestros sitios sagrados y sobre todo, como decía el profe y le preguntaba a Caltaita, en los apellidos. Bueno, acá en nuestro territorio pues también conocemos los apellidos originales de los mayores que han venido de generación tras generación. Está el apellido Kenan, está el apellido Pazpur, está el apellido Kaipe. Sí, lastimosamente en América y todo lo que es los Andes se ha cometido una gran masacre. ¿Cuál es esa masacre? El patrón de traducción de las lenguas indígenas, lastimosamente, ¿cuál es? ¿El extranjero, el español? El español, entonces todo lo han encuadrado en base a otra lógica que no es nuestra, mire, ¿no? Entonces todo que para traducir tiene que seguir la lógica de qué, del español, mire, y no es. Nosotros tenemos que buscar nuestra propia lógica de pensamiento. Una palabra también refleja, mire, esa lógica de pensamiento. Nuestros mayores aquí le han denominado españolizado, pues por el idioma que tenemos prestado. Le han denominado como la piedra tabla o la piedra pamba, imagínense. Pero ya en ese análisis que hemos recopilado desde nuestra lengua podemos decir de tal chac, ¿sí? Porque hablando directamente o dividiendo pues la palabra chac vendría de ser llano y tal piedra. Pero también como nuestra lengua es polisémica, también podemos hablar de uc-chac, porque uc también es piedra. O igual manera pum, porque pum es piedra, pum-chac. Estos tres términos podríamos utilizar para denominar esta piedra, denominada así como la piedra tabla o la piedra pamba. No, mire, por lo menos, si ensayáramos a ver este pequeño ejercicio, mire. Aradzcu, 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 aral cual tú. Aradzcu, 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 aradzcu al tú. Aradzcu, 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 aradzcu. Aradzcu, 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 aradzcu. Juan, Ancu, Kumal, Antulto. El buen caminar de nosotros como hombres en nuestra madre tierra, desde nuestra ley de origen. Aldemar, Kutaku, Aldemar, Kutaku, Kwasmal. Aldemar, Pasto, Kutaku. Aldemar, Ina, Kwasmal. Aldemar, Aldemar, Kutaku, aradzcu, 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 aradzcu al tú. Aradzcu, 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 aradzcu. ¿Qué es más importante esto? Vea, esta plantica. Pundé. Y, profe, ¿qué significa pundé? Pundé. Pín, piedra, de, te, sol, piedra del, sol. Vea, muchachos, este otro plantica, mire, qué nombre tan interesante. Pumamaque. A ver, repitamos. Pumamaque. Eso, pero mire, ¿no? Esta plantica tiene ese nombre, pero es de origen quichua, ¿no? Puma, tigre, maqui, mano, ¿no? Mano de tigre, pero en nuestro idioma le decimos nosotros cupuet, ¿listo? A ver, repitamos, cupuet. A ver, ¿otra besita? Cupuet. Mire, hemos llegado a este sitio muy bonito, ¿no? Que es el río sagrado para nosotros. ¿Cómo se llama? Muy bien, muchachos. El río Ketambú. Vamos, a ver, sigamos. Piedra. Pum. Piedra. Tal. Piedra. Nuestras abuelas. Eso sí, peatrón. Pues yo sé, Aldemar, que usted por lo menos vive siempre ocupado y después de sus clases se va a escribir para sacar los libros y por eso es que sale mucho en la televisión, en las emisoras, que por eso hasta el alcalde un día me dijo a mí, y usted dijo con su hijo que se ven o no se ven, viene a verlo o no viene, le digo sí, como viene acá a la casa, le digo, pero acá donde la señora, pues le digo, entonces le digo yo, Aldemar, pues su tiempo es que se retira mucho y apenas yo hay, como yo siempre ando en bicicleta, pues yo me lo encuentro. Y yo por eso quiero, pues Aldemar, que sea más, como le digo, de visitarnos, como cuando estaba María Luisa. Entonces, pues claro, como le digo, pues ya no es como antes, que venía cada ocho, cada ocho. Cambia ahora y ya es muy, muy de repente. No, es que es difícil, no, es que es difícil porque mire, pues yo personalmente, pues yo sí digo que ustedes son machos porque mire, sienten en carne propia la ausencia, pero en cambio, pues yo no he venido francamente porque es difícil uno llegar y, pues no encontrar, no, a la persona que a uno lo parió, que a uno lo quiso, que a uno lo... Pues sí, no, esa era como la relación de ella, decía, a mí me da gusto cuando están todos juntos, decía, cuando están todos reunidos. Chilchaku, chilatku. Chilchaku, chilatku. Chilchaku, chilatku.